La vida y misión de San José Queridos Josefinos, continuamos con esta devoción a San José dormido. En la vida y misión de San José, Dios eligió hablarle mientras dormía. El sueño de San José es tan importante y poderoso que Satanás le tiene miedo. Por eso, querido Josefino, anímate a colocar tu intención en la cabecita de San José. Él soñará con cada una de ellas y las presentará a su Hijo por ti y por mí. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Amén. Tercer día de la novena a San José dormido. San José, padre de nuestros sueños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendía a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración introductoria. Te rogamos, Padre Dios, que nos ayudes a enamorarnos de la vida y enfrentar toda adversidad confiando en tu divina providencia. A ejemplo de San José, hombre justo y piadoso, que supo asumir las contrariedades de la vida y las enfrentó desde su ayuda divina. Que en esta novena, San José, nos ayude e ilumine para poder alabarte siempre con nuestras vidas y gozar plenamente de ti en la muerte. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. San José, Padre de nuestros sueños, tercer día. José entra en crisis y sufre la situación. No lo entiende, no comprende lo que plantea María. Se presenta un desafío duro. Es allí donde vemos a San José, que en sus sueños el ángel le manifiesta que el plan es de Dios. Que él tendrá la gracia para esto que debía enfrentar. Solo basta confiar. Hoy, seguí ese sueño al que Dios te plantea. No te desanimes ni te decaigas. Hoy, Dios te invita a soñar con él. Y ante lo que te propone y te presenta, te dará la gracia que necesitas. Para enfrentar esa situación dura y difícil. Recuerda aquello que decía San Agustín. Mándame lo que me pides y haré lo que me mandas. Padre Luis Sázano. Y en un breve silencio y en una breve meditación, escribimos el favor o recordamos a San José lo que le estamos pidiendo. Amén. Oración final. Oh, glorioso patriarca San José, esposo de la Virgen María, dispénsanos de tu protección paterna. Te lo suplicamos por el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Tú, cuya protección se extiende a todas las necesidades y sabe hacer posible las cosas más imposibles. Dirige tu mirada de padre sobre los intereses de tus hijos. Recurrimos a ti con la confianza en las angustias y penas que nos oprimen. Dígnate tomar bajo tu caritativa protección este asunto importante y difícil que es causa de nuestras inquietudes. Haz que su feliz desenlace sea para la gloria de Dios y bien de sus amantes siervos así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por todos nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, que todos tengan una feliz y bendecida noche en compañía de Jesús, de María y José. Los invitamos nuevamente para mañana, en el cuarto día de la novena, a San José dormido.